Desactiven el enlace. Sin él, el apoyo aéreo rebelde no podrá localizarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los rebeldes tomaron la estación de enlace. Debemos desactivarla para detener un ataque de alas 100. ¡Suscríbete al canal! 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 Continúen hacia las estaciones de enlace rebeldes. ¡Eliminemoslos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los rebeldes activaron su estación de enlace. Hay que ir a univizarla. ¡Ataca con el mesil! Interrumpida secuencia de ataque rebelde. Sigan con la operación según lo planeado. Los bombarderos rebeldes se lanzan al ataque. Cosa de superioridad numérica. Se están intentando rastrear. Relato. El caminante es condenable. Alejen a los rebeldes. Los escudos del caminante cayeron. Reveces en la zona. ¡Aquí! Los escudos del caminante se activarán en breve. Los escudos del caminante. 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 Gracias por ver el video.